Entonces iba yo llegando y se me acerca esta morra con la arma súper de pedo, pero pues yo ni la conozco, o sea, muy pinche raro, la verdad. Hola. Ah, qué bueno que ya llegaste, estamos a punto de empezar. Yo soy Gabriela. Yo soy Samuel. ¿No eres Mario Herrera? Nos dejó plantados este cabrón. No, yo quedé de verme aquí con él, pero allá abajo me dijeron que pasara. ¿Y también eres poeta? Pues... escribo. Mira, un parote. Estamos por entrar al aire. Igual y el cabrón de Mario llega en lo que estamos en el programa. ¿Por qué no te sientas y nos acompañas? Él es Dante Ortega, compañero poeta. Pero... es que yo venía... ¿Samuel qué? ¿Te llamas? Rodríguez. Gracias. Es un paro. Siéntate y nada más acércate al micrófono cuando vayas a hablar. Seis... Cinco... Cuatro... Tres... En ese sentido, Dante, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu próximo proyecto? Mi próximo proyecto es viajar a la luna. ¿Neta? El mío es comerme veinte jochos en menos de diez minutos. No mames. Solo porque poca gente haya llegado a la luna no quiere decir que esté chingón. Si lo piensas bien, ha de ser horrible dejar la tierra. También es poca la gente que se come a veinte jochos en menos de diez minutos. Pero es distinto. En realidad, cualquiera podría hacerlo. Te tengo un superproyecto. Cambia el foco de tu baño. Acabo de cagar a oscuras. No seas culero. Mira. Te voy a enseñar algo. Piénsalo. El espacio es horrible. De verdad quieres ir a la luna. ¿La has visto bien? No te hagas. Seguro te inspira para inscribir. Sabes todas las noches. Miras el espacio. Y escribes los versos más tristes. No seas muy cómodo. Si está padre, me hace sentir pequeño y todo eso. Pero me late más mirar a las ventanas. Creo que mi próximo proyecto será dedicarle tiempo a observar a mis vecinos. Me suena que ya tenías ensayado ese discurso. Mira. En la ventana de allá vive un señor que como a estas horas se pone un traje de astronauta. Seguro ahorita sale. Lo he visto millones de veces. Bueno, unas tres. Pero no deja de ser impresionante. Buenas tardes. Estás escuchando El Laberinto a través de www.ridicultura.com.mx Yo soy Gabriela Centeno y hoy nos acompañan dos jóvenes exponentes de la poesía nacional, Dante Ortega y nuestro invitado especial, Samuel Rodríguez. Ambos nacidos en los años ochenta. Pues bienvenidos. ¿Cómo están? Bien. Bien. Muchas gracias por acompañarnos aquí en El Laberinto. Al contrario. Gracias por invitarnos. Pues me gustaría comenzar preguntándoles si ya están publicados. ¿Quieren hablarnos de alguno de sus títulos? Yo todavía no tengo el libro. ¿Y tú, Samuel? No. Tampoco. Tengo un blog. ¿Y proyectos en proceso? ¿Alguna publicación en puerta? De momento no hay planes. Por lo menos yo no. Claro, es muy difícil para los jóvenes poetas de nuestro país difundir su obra. Y en ese sentido a mí me gustaría preguntarte, Samuel, ¿qué opinas sobre la dificultad para la publicación en México? No creo que exista tal dificultad. Al contrario, creo que en México se publican muchos más libros de los que deberían. ¿Te refieres a que hay pocos lectores? No, tampoco. Pero eso es verdad. Quiero decir, en la calle veo a gente leyendo y escribiendo todo el tiempo. Claro, pero están mensajeando en el WhatsApp. ¿Pero eso importa? Quiero decir, hay gente leyendo y escribiendo. Pero eso significa algo. Y hablando de nuevos formatos de publicación, ¿qué opinan sobre las dificultades que representa la pantalla para la lectura? A mí en lo personal me cuesta mucho más trabajo leer un texto en pantalla que en un libro, libro. La realidad es que todo el tiempo estamos leyendo en pantalla. Por lo menos en las redes sociales. Tampoco es que todos los libros que se publican sean chingones. No puedo decir chingones aquí. Bueno, el punto es que por suerte la poesía o la literatura no necesita de los libros. Muy interesantes comentarios. Vamos a una pausa musical, pero no se vayan. Ya volvemos. Esto es El Laberinto. Carnales, tiren paro, ¿no? No digan groserías al aire. Voy a hablar con el productor. A ver si no nos metimos en un pedo. Chale, creo que la cagué. No, es que no se puede decir chingón en internet. Es el siglo XXI. Ahora voy a decir... Super padre. Y cool. A huevo. Será como estar en MTV en los 90. Como Babies and Butthead. ¿Tú cuál serías? No sé. Nunca tuve muy claro cuál era cuál. Listo, chavos. Ya la libramos por ahora, pero porfa. Ya no digan groserías al aire. Oye, ¿y no nos pueden poner unos beeps para evitarnos de broncas? No, no creo que se pueda. Vamos a empezar. En tres. Y ya estamos aquí de regreso en El Laberinto. Y nos acompañan Samuel y Dante, dos jóvenes exponentes de la poesía nacional. En el segmento anterior hablábamos sobre las diversas alternativas para difundir la literatura del país. Y dado el contexto en el que vivimos, a mí me gustaría preguntarles, desde la trinchera de la poesía, ¿cómo es que ustedes luchan para generar un cambio? La trinchera de la poesía. Bueno, lo que pasa en el país nos afecta. Y creo que todos queremos un cambio. Pero en lo personal, nunca he escrito poesía política. Entonces, ustedes, los poetas, no marchan. Yo no. Yo sí. Pero no voy a escribir ni voy a leer lo que escribo. Yo voy a marchar. Entonces, ¿no creen que la poesía pueda generar un cambio? Tal vez sí. Seguramente sí. Lo que yo escribo, no creo. Nunca ha sido su propósito. Entonces, digamos que están dedicados a sus carreras literarias. No sé. Yo no diría eso. Entonces, ¿para qué escriben? Para lo mismo que salimos al parque a jugar fútbol. Nos gusta, nos divierte, nos cansa. Y dormimos mejor cuando estamos cansados. Buenas tardes, señora. ¿Le podría dar permiso a Samuel de salir a escribir poesía? Claro que sí, ahorita salen. ¿Crees que nos vuelvan a invitar a la radio? No sé, güey. Chance. Cool. Mira, güey. Alguien se acaba de asomar por la ventana de tu vecino. Bolsa de plástico. Negra, azul, blanca, transparente. Atorada en la cadena de una bicicleta. O flotando desde África del Sur a través de una corriente en el Atlántico. Una bolsa de plástico ligera para guardar una fruta, abrigar una botella de whisky, llevar el pan a la casa o asfixiar a un pakistaní en un cuarto oscuro. Martín de Grochter las utiliza para dar estructura a un origami singular. La bolsa se transforma en botas impermeables. Un televisor que no enciende. Títeres arrugados. La bolsa en el museo. La calaverita luminosa en el museo. Un bosque, hojas de plástico. Duchamp en el centro, sentado. Jugando ajedrez. O encendiendo una fogata de humo negro. En una estupa cerca de Katmandú, vi a dos niños alegrarse con una como si fuera un papalote. En la cocina, otra tolerando toda la basura que le cabe dentro. Colgando en la puerta días con algo de animal. De hombre viejo aferrado a punto de derrumbarse. Cargando todo aquello que quisiera desconocer. La bolsa podría ser también la pelota amarilla de esas que Saer cuenta que las aves en la plaza, frenéticas como al borde, sobrevuelan y embisten con una extraña fascinación, como si estuvieran hechas del mismo material que sus dioses. La abuela no la revivió. La abuela no la revivió. La abuela no la revivió. Vienen toda sola hacia mí. Si duela para mí